A 10 días de la indagatoria de la ex presidente Cristina Fernández, ampliaron la imputación en la causa por corrupción en la obra pública. El fiscal Gerardo Policita asumó 15 casos más en que el gobierno kirchnerista habría favorecido al empresario Lázaro Báez. Y esto a costa de las arcas del Estado. Además, hay nuevas medidas de prueba que tienen que ver con la supuesta manipulación, desviación y adjudicación de obras al empresario de Santa Cruz, utilizando elementos legales y constitucionales para llevarlas a cabo. El fiscal habla de numerosas irregularidades. Según fuentes, presume que todo es parte de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario que ganó obras por 33.800 millones de pesos.